Disturbios en la segunda huelga general del año en Grecia. Un grupo de manifestantes se ha enfrentado a la policía en Atenas en la primera jornada de paro convocada para protestar contra el acuerdo entre el gobierno heleno y los acreedores internacionales. La capital está paralizada, los transportes públicos no funcionan y los colegios, tribunales y bancos permanecen cerrados. Los hospitales trabajan solo de urgencia. El paro de 48 horas no afecta, sin embargo, al tráfico aéreo. Los griegos están hartos de apretarse el cinturón. En los cinco años de recesión son muchos los esfuerzos que han tenido que hacer. El nuevo plan de austeridad prevé, entre otras medidas, la reducción del salario mínimo un 22%. Tanto los sindicatos como la patronal se oponen a los recortes salariales que han provocado un aumento sin precedentes del paro y la pobreza.